Minitos, mi tierra, la de las dulces mendocinas, mendocas, la que a tu no la libertad, mendocas, mendocas... ¡Cuenta regresiva de la doctora Nina! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Arranca Sentida Endimia. ¿Cómo andan? ¿Qué saculi, eh? O sakeli, ¿cómo era que se dice? ¿Qué tal? Sacardi. ¿Qué sacardi? ¿Qué sacardi? ¿Qué sacardi? Me encanta, está divino. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo andan allí en casa? Tenemos un programa hermoso para ustedes porque vamos a entrar un poquito a los recuerdos. Recientes, pero buenos recuerdos. Sí, por supuesto, con todo. Las reinas que nunca dejan de estar y que siempre la gente las quiere volver a ver y quiere saber cómo están y qué están haciendo de su vida y demás. Reinas, mandato cumplida. Hoy una gran reina tenemos aquí. Tengo tantas anécdotas con ella. ¿En serio? Sobre todo una que siempre me acuerdo. No sé si ella se acordará, pero yo me acuerdo, cuando esté acá se la voy a recordar. Pero siempre me acuerdo de una anécdota con ella antes de ser candidata, antes inclusive de presentarse para reina. ¿En serio? Sí. Ah, claro, porque las dos son del mismo pago. No sé si ella se acuerda, pero claro. Pero yo me acuerdo de un momento que lo vamos a compartir en un ratito nada más. Pero vamos a ir rapidísimo porque tenemos reinas para que sigan conociendo nuestras reinas actuales 2022 que están yendo ya en un pasito nada más al Teatro Griego. Y nos vamos al Valle de Uco, señoras y señores, Tunuyam. Soy María Celeste Boeja Lucero, reina departamental de la Vendimia de Tunuyam 2022. Young Money. 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 Tengo 22 años, soy cosmetóloga profesional y secretaria en consultorios médicos. Y la cosmetología, la verdad que siempre me gustó el cuidado de la piel, así que empecé en el 2019 con los cursos y después de un año me recibí. Yo le dije presentarme para reina de la Vendimia porque soy hija de productores, sé lo que es luchar el tema de las heladas, la piedra, el granizo y quiero representarlos a ellos y poner en honor su gran labor. No, 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 no es muy valorada, el tema de los pagos también no son muy buenos y el trabajo y el sacrificio que hacen es increíble, levantándose muy temprano, pasando frío, calor durante todo el año. La verdad que nosotros somos, es uno de los departamentos más sanmartinianos, de hecho el año que viene se cumplen 200 años de retorno de la patria y la verdad que es un honor que nuestra San Martín haya pasado por nuestro paso al portillo. Dos lugares del departamento, te invito al cajón de los arenales que la verdad que es increíble el lugar y también te podría invitar a nuestro manzano histórico para que veas lo que es el monumento al retorno de la patria y todo lo hermoso que tiene. Tenemos muchas bodegas, muchas hectáreas con plantaciones de vid y de otros productos que son increíbles. Como te comentaba recién, si llego a ser la reina nacional de la vendimia, primero me gustaría poder representar a todos estos trabajadores viñateros y segundo me gustaría poder hacer conocer la fiesta más conocida de lo que es. Bueno, allí está Celeste Bopadilla, la reina del departamento Tunuyá. Ahí la conocimos, ¿eh? Y a ella ya la conocen. Casi, casi te diría, si no necesitas... Y me remueve, sí. Tu dupla, tu dupla, fue anterior a la dupla de ella. Claro, Nuri Don Antonio le entrega la corona a ella, a Soledad Reina, reina nacional de la vendimia 2006. Gracias. Hola a todos. Ay, bueno, gracias. La verdad que mira, piel de gallina, primero que nada, por estar nuevamente acá en el canal. Yo hice también con vos haber compartido tantos momentos. Yo hoy tenerte acá, vos como una profesional, llevando a cargo estos canales y estos programas también tan importantes que nos hacen nosotros los mendocinos junto a Rodi. También hemos compartido un montón, digo, tan rápido que ha pasado el tiempo. Así que, bueno, gracias. Gracias. Qué bueno, yo decía recién una anécdota que yo no sé si vos te acordás en la casa de Noemí, de quien era mi ex marido, ¿no? La mamá de él, ¿te acordás? Que, bueno, vivía en el mismo barrio que vos, vive todavía en el mismo barrio que vos. Sí, 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 vive, vive en Noemí. Y siempre me acuerdo una vez que ella entró, entraste por algo con otra chica de San Luis, que me acuerdo. Sí, claro, con Eliana. Y cuando entró, le digo, vos tenés cara de ser reina nacional de la vendimia, de que vos tenés que presentar para reina. Y ella era chiquita, y dice, no, no sé todavía, porque te lo juro. Pero siempre me acuerdo de eso, porque cuando yo le veo la cara a Sole, dije, ay, tiene la cara de reina. Y aparte, yo no tenía mis planes. Y no lo tenía en los planes. Hasta el apellido, venía completa. No, no tenía mis planes. Y encima el apellido de reina, yo estaba como predestinado en su vida. Pero siempre me acuerdo de esa, que cuando le veo la cara, una cara está, bueno, ustedes la están viendo en pantalla, ¿no? No hace falta que se los diga, una cara preciosa. Pero bueno, ha pasado tanto tiempo, y la verdad que sí, sí, tal cual, me acuerdo un montón. Sí. Y vos ya eras virreina. Yo justo era virreina nacional en esa época, porque vos me decías, no, lo que pasa es que soy muy chica todavía. Me acuerdo que me decías vos. Claro. Digo, ¿qué? Y al final, cuando te veo, empiezas, la lección de Maipú, como yo entregaba. Ah, te entregué a vos. Tal cual, en Maipú. Ah, tenés razón. Claro, espérate, me olvidé de poner el teléfono en silencio. En Maipú le entrego a la Sole. Claro, no, 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 sí, han sido muchos encuentros muy lindos. Ay, mira, se me vienen muchas cosas. Claro, pero bueno, ya mucho, mamá, tres pequeños, recién nos estaba contando, un niño hasta que llegó en pandemia. La verdad que sí, sí, sí. Pero bueno, muchos años y muchas cosas bonitas, y hoy presidenta de la Corenave. Sí, así es, la verdad que bueno, la vida me fue presentando diferentes motivos y circunstancias relacionados a la vendimia, digo, porque tampoco fue una elección. Al año siguiente que yo dejo en Maipú, junto con Adrián, Herrera Longo, decidimos formar una comisión, que hoy en día la llevamos a cabo, y la verdad que trabajamos un montón en forma solidaria. Un ejemplo, eh. La Coremai, la verdad que sí. Impresionante lo que hace. Es que no hay otra. Impresionante. Y aparte en aquel momento fue la primera, y hasta hoy me atrevo a decir también, y digo, y de a poquito fue vinculado, y aún sigo, como dije recién, con tres niños, por ahí me hago los tiempos, pero estoy. Este año, por ejemplo, a las vendimias distritales de Maipú, me fue un poco complicado asistir, pero digo, bueno, siempre estoy presente, digo, en cualquier evento. Es verdad, es verdad, es verdad. Tres niños. Tres niños, no estaría fácil, para nada. Ya tenés dos. Y me dicen, no, nació un tercero, te perdiste una parte. Te perdiste una parte, sí, sí. Sí, nació el 19 de marzo, cuando decretaron la pandemia, un total, un gran desafío, porque bueno, fue una gran tarea en casa, también con mucha ayuda, mi esposo, de mi familia, pero bueno, los otros dos más pequeños, con tareas virtuales, jardín, segundo grado, totalmente. Llegando un bebé en medio de todo eso. Con mucho miedo, sabía que estaba pasando en el mundo. Salir, me acuerdo que nos lavábamos de lavandina por mucho miedo, o sea, mucho miedo, así que bueno, pero aquí estamos. Ya está, claro. Ya pasó, ya pasó eso, gracias a Dios. ¿Querés, tenés ganas de repasar el momento de tu coronación? Ah, no me digas. ¿Te acordás? Lo tenés en la memoria, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Ha sido un momento muy fuerte. Yo digo, siempre ha sido el momento más importante en mi vida, por supuesto, aparte del nacimiento de mis hijos, pero digo, para mí es sumamente importante y me acuerdo tanto, tanto, las dos coronaciones, digo, en Maipú y el camino a la nacional. Bueno, a ver, adelante, ¿estamos? Fer, ¿dónde está? Ok, ahí lo están preparando, lo están preparando, tranqui, tranqui. No sabía decir, encima que es Córdoba el productor, es Tano, 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 Tano. Yo a Tano, ¿estás llamando al Tano? Claro. Yo estaba diciendo, ¿qué le pasa al productor? Bueno, pero claro, son tantos momentos, no sé si a vos, pero viste que por ahí cuando dicen, lo toman como tan superficial el rol de la reina. Y a muchas nos cambió la vida. Para mí, yo siempre digo, para mí mi vida fue un antes y un después de la vendimia. En tu caso también. Yo me acuerdo, Sole, era una chica tan introvertida. Era muy tímida. Era muy tímida y callada. Aparte, muy chiquita, era la más chica del grupo. Yo tenía 18 años. Era la más chica del grupo. Sí, 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 total. Mirate, mirate. ¿Cuántos años haces esto? Y van a ser ahora 16 años. Claro, 16 años. Claro, 16 años. Así que la verdad que muchos recuerdos. ¿Y tenías cuántos años ahí? 18. 18. 18 años. Me encanta. La verdad que increíble. Chico, Santiago está igual. Santiago no le ha pasado a las 16 años. ¿Qué pasó, Santiago? Hay que ser chambelain de la reina. Que nos dé la receta, Santiago, que está igual. Mirá esto. Mirá. Ay, no recuerdo cuándo fue. Como candidata, claro, como candidata. Esto fue lo que hicimos de Sueño de Reina, ¿no? No, no. ¿Fue otra cosa? Esto fue unos especiales que hicimos para poner los cortes. Y eran todas reinas nacionales contando una anécdota. Una anécdota. Las tengo todas guardadas. Guau, qué trabajo. Todas guardadas. Qué bueno. Porque fue un trabajo hermoso desde buscar el sillón en una casa de antigüedades. No, qué lindo. Yo me he divertido tanto haciendo este tipo de producciones para Vendimia que la verdad que tengo recuerdos muy fuertes. Y tengo un recuerdo con ella porque a mí me tocó ese año ser el locutor de la serenata de las reinas. Ah, claro. Que es un evento que mucha gente no conoce. Se hacía antes sobre la calle San Martín. Y es impresionante la cantidad de gente que se junta y Soledad salía al balcón, no podía parar de llorar. Porque encima te hicieron una maldad ahí. Claro. La sorpresa fue de que a mi tío pudo ingresar porque tampoco podía ingresar público en general, lo que era la Secretaría de Turismo en ese momento. Él ingresa y automáticamente pide el teléfono, no sé quién ministra, Gabriela Testa. Ah, cierto. Pide por favor comunicarse con mi papá. Él viéndolo vía online, por supuesto, jamás iba a pensar que iba a recibir un llamado mío, por supuesto. Pero tu papá estaba en ese momento en Estados Unidos. En Estados Unidos. Así que bueno, él atiende el teléfono y resulta que era todo directamente. Pero estaba viviendo en Estados Unidos. Sí, sí, él estuvo viviendo en Estados Unidos. Claro. O sea, hacía mucho que no lo veías incluso. Seis años. Seis años y después, bueno, el periodo mío casi en diciembre del 2007, él llega acá a Mendoza y bueno, hizo una gran sorpresa y la verdad que también fue otra gran sorpresa. Pero lo que fue una serenata fue increíble. Sí, sí, fue un evento hermoso. Bonitos, muy bonitos. Y te considerás obviamente ya una mujer formada y crecida. Yo te veo ahora sola y digo, wow, cómo crecí, cómo evolucionó esa nena que llegó con 18 años. Sí, la verdad que pasan muchas cosas. Uno se encuentra con personas también que les va transformando la vida. Digo, muchas historias. Digo, hoy en día también yo estoy, me recibí también gracias a Dios licenciada en turismo, pero también porque tuve la oportunidad de poder promocionar Mendoza, nuestra Mendoza tan querida, Maipú, que yo jamás me olvido, que siempre me apoyó. Sí. Y digo, también gracias a esto. Totalmente. Entonces, las amistades también, es muy lindo todo lo que se vive. Por eso me duele tanto, no sé si a vos te pasa también, Sole, cuando lo toman tan superficial, como si la reina fuera nada, como si no le impactara en la vida de una mujer. Perdón, para algunos casi como si no fuese una persona. Como si no fuera. Agreden, agreden con una liviandad. Bueno, Mariana Bosco hoy la vi en una nota que decía justamente, el reinado las empodera a las chicas. Porque hay muchas chicas que quizás llegan con una, quizás como introvertida, como llegan muchas, ¿no? Yo era más grande cuando me presenté. Pero, y te hablo una posibilidad enorme. Yo siempre dije, tal vez entré aquí porque si no te hubieses tenido el portón enorme de vendimia, quizás no hubiese entrado acá a Canal 7. Entonces, a muchas nos ha cambiado la vida en muchas cosas. Por eso, detesto, no detesto, pero me duele, mejor dicho, voy a usar esa palabra, cuando la toman tan liviana la elección de la reina o la figura de la reina o lo que puede significar para una chica, no presentarse o no. No es un fiambre, no es una cosita que se pone, se saca. Y eso, gracias a Dios, se ha ido evolucionando. Porque quizás en un momento sí, pero hoy no. Sí, y aparte también por la opinión de una mujer, de una reina que fue en su momento en el 2020 que lo están generalizando. Claro, totalmente. Porque también he escuchado en muchas entrevistas que nos preguntan de qué, si es así que se vive tan mal, que las presionan, que las cosifican. Y no, así es por una opinión de una persona, pero no es así. Entonces hay que escuchar muchas voces. Todas las demás, totalmente. Y hoy te toca estar frente a esta situación, ¿no? Que hoy justo tenemos, como presidenta de Corenave, también te ha tocado estar y hablar sobre esta situación de la reina, esta, bueno, reina que se eligió de manera no oficial, porque es así en Guaymallén. Y por el otro lado también la situación de Sofía Granjeto, digo, también es una situación incómoda, me imagino, y triste para ustedes. Sí, por supuesto. Y más que nada afectado, bueno, primero que nada porque se decidió hacer en el departamento de Guaymallén por una cuestión también de amistad y afecto con Paula, con Adrián, que nos reunimos y dijimos, no, hay que hacerle que elegí a la reina del pueblo. En Guaymallén no habían puertas. Y dijimos, ¿por qué no? En el Museo Nacional del Vino de la Unima, que es tan emblemático, cuyo caso, que está en Maipú. Pero bueno, así es que se realizó ahí, se brindó todo el apoyo y hasta hoy la estamos también apoyando porque fue totalmente fiscalizado. Los canjes de entrada para los votos fue en el departamento de Guaymallén con gente de Guaymallén. Y la gente que fue también es de Guaymallén. O sea, atrás de una escribana también fue la fiscalización de los votos. Entonces, digo, está todo totalmente legal y ella también se siente muy querida por el pueblo. Y hoy una pena que se esté perdiendo todos estos actos. A pesar que le pone lo mejor, es una gran luchadora y está en estos actos porque, digo, en su lugar no es tan lindo lo que está viviendo, pero igual le pone la cara y va. No, total. Son dos víctimas, yo veo. Dos mujeres, como siempre lo vengo diciendo y lo voy a volver a repetir. Son dos personas que están víctimas de una situación. La única diferencia es la libertad de expresión y de elegir, porque Julieta tiene totalmente, es elegido, pero Sofía, por lo que vemos, no lo está eligiendo. Está como más impuesto que otra cosa. Sí, sí. Es muy rara la postura, ¿no? Es rara la postura. Ella no se ve conforme, no está contenta, entonces no sabemos... Yo represento a Guaymallén, pero no vengo. Pero no vengo. Entonces no se entiende mucho, ¿no? Está perdiendo, sí, la oportunidad, aparte de que Julieta se la está perdiendo y un montón de chicas más, porque previa a la convocatoria a las reinas distritales de Guaymallén se presentaron 50 chicas, de las cuales quedaron 20 por los distritos. Pero digo, hay un montón que quieren vivirlo y serlo. Ay, Dios mío. Bueno, veremos que... Porque la verdad que es la justicia, ahora queda la justicia que se tiene que expedir. Ahora tengo que esperar, sí. Esta mañana se presentó nuevamente un recurso de amparo, porque, bueno, lamentablemente volvió a fallar el intendente, volvió a presentar una reina que no se puede bajo un reglamento. Dice que no se puede presentar dos veces a competir por un reinado nacional. Ah, eso se preguntaban todos. Según el reglamento, no se puede. No se puede. Una reina departamental, primero, no puede representar dos veces su departamento y menos ir al anfiteatro a competir por el reinado nacional. Lo que ha hecho Wayma Jens, sin darle el visto al reglamento, la presentó. Hoy todos le dimos el reglamento acá en el multimedia. Hoy todos le dimos el reglamento. Pero, bueno, la verdad que estamos muy contentas porque, bueno, se dio marcha atrás la ordenanza que le ha dado este rechazo el juez. La verdad que para nosotros es sumamente importante y eso queda decir de que no estábamos equivocadas. Total, totalmente. Sole, gracias. Bueno, a ustedes, gracias nuevamente. La verdad que Vendimia no solamente es reina, es todo esto. Lo que vos decías, preparar un programa de imágenes y demás. Cada escenografía. Las calles. Las calles. Todo lo que se va a vivir ahora, ¿no? Mañana. Todo lindo. Todo lindo. Así que, bueno, gracias. Feliz Vendimia. Esperemos que la podamos vivir como siempre y gracias. Te vi muy emocionada. Toda la nota. Toda la nota. Sí. Sí, porque, bueno, me pasa lo que se dice. Es muy triste. No es muy triste. ¿Querés agüita? No, es muy triste que aparte un hombre pueda decidir por una mujer y que tampoco fue escuchado por el pueblo, digo, y que un departamento tan popular que no pueda estar hoy representado en el Teatro Fran Romero Day. Hoy estuve en la convocatoria en lo que fue en la esplanada de la Casa de Gobierno. Estuvieron los medios. Hubo muy poquitas personas porque después se sumaron más fuera del horario. Pero, digo, toda esa gente, es impresionante cómo estaba apoyándola y por qué Guaymayer no está, por qué Guaymayer no está. A mí lo que más me duele, digo, que no se pueda llegar a un entendimiento, que no se haya podido llegar a un acercamiento, a un diálogo. Un diálogo. Digo, estamos viendo realidades internacionales muy duras, muy, y en algo tan simple como podría haber sido sentarnos y hablar y acordar que no se haya podido. Tal cual. Eso, que triste como sociedad, ¿no? Habla muy mal de eso. Sole, entiendo tus lágrimas, te quiero. Gracias, dice. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Rodio a ustedes. Gracias. Ay, y nosotros regalamos entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia. Listos todos para brillar porque tenemos entradas para acto central. Y las dos repeticiones. Claro que sí, para ver a Niki Nicola, a Bel Pintos, envíanos al WhatsApp al 261-657-777 con tus datos, DNI, la palabra, sentí bendimia. Listo. Ahí está. Ya sabes. Sentí bendimia por el 7. ¿Hacemos la pausa? Ya venimos. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia, triunfos seguros. Siempre en bendimia. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en territorio ya. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX, donde comprar y vender tu usado seminuevo es mucho más simple. Vení a territorio ya copini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600 Jodicruz y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate, Banco Credit Cop cooperativo, la banca solidaria. Preparate porque ya arranca Semana de Ofertas. Hasta el miércoles 2, aprovecha. 50% en la segunda unidad de productos para tus desayunos y meriendas. 30% en indumentaria, medias y zapatos colegiales para la vuelta a clase. Y además, 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs. En Hiper Chango Más, Chango Más y Walmart, pagas menos y llevas más. Hay tradiciones que generan identidad. Pertenencia. Triunfo Seguros. Siempre en Vendimia. Para sentirte seguro, siempre. Tres provincias seguros de personas. Para vos y tu familia. Empresas o instituciones. Casa Central, 9 de julio, 1475 Ciudad. Teléfono 425 07 16. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel, tenés beneficios. Pero siendo cliente de Superbiel, tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar Superbiel. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en Territorio Giacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX. Donde comprar y vender tu usado semi nuevo es mucho más simple. Vení a Territorio Giacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600, Godoy Cruz. Y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Preparate porque ya arranca Semana de Ofertas. Hasta el miércoles 2, aprovecha. 50% en la segunda unidad de productos para tus desayunos y meriendas. 30% en indumentaria, medias y zapatos colegiales para la vuelta a clase. Y además, 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs. En Hiper Chango Más, Chango Más y Walmart, pagas menos y llevas más. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superviel, tenés beneficios. Pero siendo cliente Superviel, tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superviel.com.ar Bueno, seguimos conociendo. No tenemos mucho tiempo, así que si querés, nos vamos directamente al bonito Luján. Sí, con Delfina Carbonell. Vamos con ella, con la reina. Soy Delfina Carbonell, reina del departamento de Luján de Cuyo. Tengo 19 años, estudio arquitectura, estudio inglés. Tengo un emprendimiento de pastelería y juego al hockey. Siempre me gustó la arquitectura. Desde muy chiquita supe que iba a estudiar eso. Y tengo mi familia, casi todos arquitectos. Decidí presentarme porque primero me encanta la vendimia. La vivo desde muy chiquita, como espectadora. Y a representar a Luján porque, bueno, mi familia, mis abuelos, abuelos, etcétera, son todos de Luján. Así que sentí que, de alguna forma, cómo le podía devolver algo al pueblo. Así que pensé que este podía ser un buen lugar y tuve suerte. Mi proyecto se basa en reconstruir un espacio público con el fin de crear una plaza exclusiva para niños con discapacidad. En Luján, por ejemplo, hay muchas plazas que tienen juegos adaptados, pero no hay un espacio solamente para eso. Solamente dedicado y exclusivo para eso. Así que mi idea es crear un espacio totalmente adaptado para niños con discapacidad. Me encantaría ser reina nacional de la vendimia. Para mí sería un gran orgullo. Así que siento que también es otro lugar de los que se puede ayudar, bueno, estando desde otro lugar, capaz aportando más ideas, más ayuda. Así que me encantaría poder serlo. No, Luján es un departamento sumamente completo. Creo que tiene un gran potencial. Desde lo que vos necesites podés encontrar, no sé, hay de todo. Realmente ha mejorado muchísimo. Todos los días se trabaja aún más para poder seguir, para seguir mejorando, perdón. Así que creo que es uno de los mejores departamentos de Mendoza. Ahí estaba. Ya conocimos a la representante de Luján. ¿Querés ir al Valle de Duco? Ay, me encanta. ¿A dónde? ¿A Tupungato? ¿Tupungato? Vamos con Agustina, mirá. Soy Agustina Míguez, reina departamental de Tupungato. Tengo 20 años y estoy estudiando el tercer año de bioquímica. Yo siempre tuve esa cosa en la cabeza que me decía, presentate a reina, que seguí una experiencia única y es una sola vez en tu vida. Entonces me dieron la oportunidad de presentarme y acá estoy, representando ahora al departamento de Tupungato. Muy emocionante porque no me lo esperaba, pero sí, muy emocionante. Es lo que yo quería lograr y bueno, se me cumplió el sueño. Sus paisajes. Eso es lo que hace que Tupungato sea diferente. Sus paisajes, su gastronomía, la gente, su calidez. Las varias experiencias o actividades que se pueden realizar en ese departamento. Si salgo reina nacional de la vendimia, me gustaría que la gente conozca un poco lo que es la historia de la vendimia y lo que se vive. Y mi proyecto es concientizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente. Agustina Míguez, así que le mandamos un beso grande también a toda la gente bonita de Tupungato. Mañana seguimos conociendo reinas y más invitados aquí en Sentivendimia. Chau, hasta mañana. Este programa, Banco Superbiel, Human Banking. Auspicia el siguiente programa, Giacopini Motors.